Hola a todos, soy Kirby y bienvenidos a No Gameplay para mi canal, el día de hoy nos encontramos en Art Extremo gente El día de hoy salí a explorar un poquito con mi hermoso y precioso Velociraptor gente Salí a explorar porque hoy quiero capturar un escorpión aprovechando que el capítulo anterior nos dieron un engrame Un engrama, como se llame esto, un plano de su montura, entonces la he crafteado, de hecho este señor lo tiene aquí adentro Este señor, aquí está, lo hemos crafteado, costó mucho materiales, sí, pero bueno, ya es hora de tener este dino Así que primero vamos a abrir este regalito, que me dan unos lentes, así que no me sirve para una mierda Pero bueno, tengo también el arco aquí con flechas narcóticas y por aquí yo había visto un par de estos señores De los escorpiones, vamos a ver si logramos obtener al menos uno ¿Y dónde mierda? Ahí están, upa, pero vienen con sorpresa, vienen con, ay, ay, ay Ay, 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 que vienen con T-Rex, córrete, córrete, queru, 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 corre, 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 subete en este A ver, ¿cómo mierda traemos a un escorpión acá? ¿Cómo mierda lo traemos? Es que eso no entiendo Mira, ahí se está peleando con los otros bichos estos, me los va a matar, los mató mejor dicho Y los mató, ¿qué nivel es? Uh, le queda 300, ah, no, a este le queda 300 Bueno, voy a matarlo de una vez, no pasa nada, lo matamos Listo, nos llevamos todo esto, y quiero ver cuánto, uh, uh, le queda poca vida, eh Le queda poca vida, perfecto, lo matamos Lo matamos, el bronto que mata al otro, por favor, el bronto que mata al otro Yo me quedo aquí arriba Quiero ver cuánto tiene de... ¿Cuánto tiene? 2000, ok, 2100 tiene Ojalá le haga daño, uh, ese T-R que está muertísimo allá, eh Vamos a ver si podemos coger algo de su inventario Mira, se lo están comiendo, creo que las libélulas, no pasa nada, nos ponemos aquí Bajamos aquí Este Rex tiene que tener algo... ¡Opa! No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? No me lo creo, no me lo creo Es que no me lo creo No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo que haya muerto, no me creo que haya muerto No me creo que haya muerto, no, 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 no puede ser esto No puede ser esto posible No puede... ¿Dónde está mi...? No, no, el dodo no, el... El reactor, el reactor que se trae de transporte, ya el reactor acá No lo puedo creer, gente No lo puedo creer Estoy recontra que lejísimo Pero recontra que lejísimo Dios, espérate, espérate, espérate Voy a traer una cama, voy a traer una cama ¿Cómo acabo de morir? El puto pronto creo que me acaba de dar un colazo y morí No me lo creo, gente ¿Cuántos niveles desperdiciados? ¿Cuántos niveles desperdiciados? ¿Qué nivel era? Era nivel 22 O sea 12 niveles tirados a la basura 12 putos niveles tirados No me lo creo, gente Es que no me lo creo Me quiero ahorita pegar un puto tiro en la cabeza Me quiero pegar un puto tiro en la cabeza ahorita mismo Me quiero pegar un puto tiro en la cabeza No puedo creer lo que me acaba de pasar, gente Y ojalá mi reactor no muera Ojalá mi reactor no muera Porque ahí sí Ahí sí me muero yo Me termino de morir yo No puedo creer lo que me acaba de pasar Ok, ya se teletransportó ¡Oh, belleza, belleza, belleza! A ver No, no tiene nada Ok, hay que ir a recuperar lo que el reactor Lo que el reactor tenía Porque el reactor tenía El bálsamo, tenía la montura Tenía todo Así que si no la recuperamos Será mejor que el último episodio de la serie No sé Dios, Dios, Dios Qué rabia Qué rabia lo que me acaba de pasar Una puta rey Ahora me sale este puto cartel Que no sé qué enemigo es el que tengo aquí cerca Bueno, ahí está Al menos me aparece mi este Que me dice dónde he muerto A ver Aquí supuestamente morí Tengo miedo de bajarme Pero tengo que bajarme rápido Ok, bajamos rápido Ponte todo Ponte todo Me equipo esto Equipo local Equipo local Equipo local Equipo local Ok, quítate esto Pon esto aquí Listo Ok, ok, ok Listo, 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 listo Nos subimos el muñeco Y nos vamos A ver ¿Dónde vamos? Vamos a buscar Vamos a buscar lo que Vamos a buscar lo que Este bicho perdió Este bicho no puede morir A ver, ¿dónde estaba? Este señor estaba aquí Casi peleando con estos señores Por aquí tiene que haber una puto Ahí está la maleta, eh Sí, creo que esa de ahí es Ok, tengo que esperar Que o se mueran O se larguen O mierda algo pase Pero tienen que largarse Estos bichos de ahí Ahí viene este bicho A molestar ahora Viene este bicho Puta a molestar ¿Cuánto le falta de vida a este bicho? Cuatro mil de vida Bueno Opa, espérate, espérate Que tanto golpe ya Está metido Uh, aquí Esto de aquí Tengo miedo de otra vez salirme Voy a hacer algo Voy a hacer algo Voy a hacer algo Inteligente ¿Qué voy a hacer? Es sacar esto Sacar esto aquí Me bajo aquí Pongo esto aquí Perfecto Vamos a acercar con mucho cuidado A esta bolsita de aquí ¿Qué esta bolsita tiene? Tiene una mierda Porque no me interesa nada Esto Voy a llevarme esto Por si acaso Ok, la bolsita que yo quiero Es la que está cerca Del bronto Del puto bronto, gente Dios Que hemos perdido Doce niveles, gente Doce puto niveles Ok Si me bajo aquí ¿Muero? ¿Me va a pegar este bicho? ¿O no me va a pegar este bicho? Ok Este es No, este es el de Nante Ay, mierda Y ahora ¿Dónde está lo del Velociraptor? ¿Dónde está lo del puto Velociraptor, gente? Dame esto Y dame esto ¿Viste qué niveleras? Quédate ahí No me interesas ¿Dónde mierda está lo del Velociraptor, eh? El Velociraptor se supone Que yo lo traeré al transporte Espérate ¿Este cuál es? Ay, este es Este es, amigo mío Toma Toma, te lo ganaste Toma Subimos aquí Subimos aquí otra vez Ok Ok, ok, ok Ok, listo, listo, gente Listo Ok, lo único que hemos perdido entonces Toma esto Toma esto Toma esto Toma esto Toma todo esto Ok, lo único que hemos perdido entonces son 12 putos niveles ¿Que parece poco? No, no es poco Es muchísimo 12 niveles es muchísimo Hemos perdido muchísimo el día de hoy Pero estoy a punto de llorar Estoy a punto de llorar, gente Un día de mierda se estás viviendo, eh Hoy día es un día malo para nosotros Hemos perdido Hemos perdido 12 niveles Es que no me lo creo todavía, gente No me lo creo Hoy voy a dormir y voy a soñar con el Bronto Este Bronto Te odio, eh Te odio Por mí te mataron A ver, ¿cuántos niveles eres? 4.000 Creo que sí lo puedo matar, eh Vamos a matarlo Vamos a matarlo por hijo de puta Digo por hijo de su madre Vamos a terminar de matarlo Por desgraciado Por matarnos Y hacernos mierda los niveles Hacernos mierda Por tu culpa, Bronto Por tu culpa Por un puto colazo Me dio un puto colazo Y me mandó a Narnia Y por un momento casi pierdo Incluso hasta el bálsamo y todo Ok, terminemos de matar Al menos rescatemos un level, eh Al menos rescatemos un puto level A ver, amigo, amigo Bronto Déjate matar Puedes dejarte matar, amigo Gracias Ok, aquí lo matamos Aquí lo matamos Rápido, rápido, rápido Antes que se suba Antes que se suba Porque no sé si puedo subir yo Muerto, 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 muerto Perfecto Ok, quédate ahí Quédate ahí con tu Tu cuerpo mierda ese Asqueroso Ahí, vamos a comer un poco Porque Con broma y broma Me estoy quedando sin vida Ok, comemos ahí un poco Otro poquito por aquí Mierda, me están atacando a alguien Una puta ave de terror De nivel no sé cuánto Y hoy viene otra ave de terror De nivel no sé cuánto Ok, lo bueno Lo único bueno es que las ave de terror No me pueden botar Porque si me lograran botar Ahí sí Puto problema, eh Ok, viene otra No pasa nada Le pegamos aquí Le pegamos aquí Le pegamos aquí las ave de terror Ok, muerta, muerta Ave de terror Muerta, muerta, muerta Todos Muertos todos Ok Ok, me voy a bajar con mucho cuidado Quiero ver qué tiene Uh, esto sí me interesa Flecha Pico Ok, tenían cositas interesantes Y más flechas Voy a tomar una de estas Yo Me suben este bicho Y subimos Ok Eh, no Le voy a dejar todo esto aquí Todo esto aquí Dios Es que estoy muy nervioso, eh Estoy putamente muy nervioso Por el Por lo que acaba de pasar Ah, incluso puedo llevarme El huevo de bronto Pero es que ya este bicho Ya está demasiado pesado Creo que voy a botar Este, este y este Voy a botar también esto Y listo Ay, porque 50 flechas son muy pesadas Bueno Voy a ir así Voy a ir gente así No voy a coger ese huevo Ya después conseguiré Huevo de brontos Lo que quiero ahorita Es buscar un puto Escorpión Pegarle la flecha Y largarme de aquí No quiero volver aquí No quiero volver a ver Ese puto bronto En mi puta vida No quiero volver a ver Un bronto Subí de level Que voy a subir de level Que vas a subir de level No he subido de level Ese bronto Era una caquita de paso Bueno, fuera que sea Un bronto nivel 500 No, era una puta caquita Que no me sirvió de nada Dime que todavía Tengo más que ser La carne podrida Ah, no, sí Tengo la carne podrida Me había asustado Porque el escorpión Se consigue con Carne podrida Ahora Yo no tenía Tanta carne podrida O sea, carne podrida Y con carne Carne normal También sirve Pero es 3 veces Más rápido Con carne podrida Entonces obviamente Yo voy a preferir Hacerlo con carne podrida Va a tenerlo más rápido Pero No traje carne podrida Entonces Uh, espérate Ahí uno Ok, me vale Me vale Nivel 100 Me vale Me vale Me vale Toma 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 Mierda Mierda Casi se cruza Ese de ahí Pero Que Que imbécil Es que Casi se cruza Toma Espérate No te vayas Ok Se durmió Y se durmió La 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 Dame las flechas Dame las flechas Ok Yo con este señor Me conformo Nivel 105 Si lo logro domesticar bien Sube 52 niveles 150 Bueno, está bien No es el mejor Pero tampoco es el peor Espérate que puede venir Esa argentavis A joderme acá la vida Tengo carne Podría Y tengo carne normal Ahora Este bicho El bálsamo Ustedes creen que Que sea bueno O sea Bueno Lo voy a usar El bálsamo Sí, sí, sí Voy a usar el bálsamo Y que les den Voy a usar el bálsamo Y listo No ha pasado absolutamente nada Porque me quiero ir rápido Aquí Odio estar en este sitio Odio Vamos a darle Le podría dar ahorita Ah Pero ¿Saben qué? En lugar de En lugar de haber traído Narcóticos Hubiera traído Los Los Esos que dan la medusa Esos que dan la medusa Y Me hubiera servido más rápido Porque Eso Le da más hambre a los dinos Pero no Como soy Quiero Uy ¿Este de aquí qué es? Ah Este es de Argentavis Creo, ¿no? Sí No lo voy a coger Porque puede haber Argentavis Cercas Entonces me pueden venir A Joder Ya me jodió Un Brontosaurus No quiero que me joda A nadie más Así que Vamos a esperar un ratillo Que no va a ser Ningún ratillo Porque ahorita mismo Creo que le voy a dar Esta mierda Porque me quiero largar ya De este sitio Vamos a darle El bálsamo ¿Tienes la cara en podria? Sí, tengo la cara en podria yo Vamos a darle El bálsamo Tómatelo amigo Ahí está Toma carne podrida Y toma esto Ok Una carne podrida Y ya estaría bueno Sobre que fácil, ¿no? Cogemos la monturita Y ya tendremos un Escorpión Solo nos costó 12 niveles de experiencia Y nada Nada más Nos costó 12 putos niveles de experiencia Que para mí Eso es Eso es una basura Gente Para mí Para mí El gran Keru Es una basura 12 niveles Yo 12 niveles Lo consigo en 8 días Que no se note el sarcasmo Que no se note el sarcasmo No, pero sí Bueno, es que no juego Uh, ya lo tuve Perfecto No juego No juego Armobile Tanto tiempo Ahorita no tengo tiempo Para estar jugando tanto Y 12 niveles Me va Son siquiera Unas 5 horas De juego 5 horas De juego Esperemos que se pueda Esperemos Vamos a decirle Que me siga Ahí está Ah Al menos ya tenemos Un escorpión Gente Un bicho nuevo Para la colección Y un bicho menos Que tenemos que tener Ahí está Super que guapo Me está siguiendo Ahí está Quiero verme Ahí Tomen foto gente Tomen foto De este bicho Porque nos ha costado Muchísimo 12 niveles De la nada De la nada 12 nivelitos Así que Aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Denle un buen like Un compartir Y suscríbanse Hasta luego Ahora sí Un puto Una puta hora Viajando hasta casa